yo soy pati y ahora vamos a preparar una rica y picosa salsa de chile serrano esta salsa va a ser una salsa macheteada macheteada y solamente vamos a usar seis chiles serranos un tomate un ajo sal y lo vamos a lo vamos a le vamos a agregar cilantro eso sería todo vamos a empezar aquí vamos a asar solamente nuestro tomate y los seis y litos y lo vamos a estar vuelta y vuelta así hasta que esté muy blandito hasta que cambie de color el chile y aquí sería la cuestión de que el chile serrano tiene la cáscara más más durita hay que ya será criterio de cada quien si se la quiere quitar o si lo quiere machetear así con la cascarita quemadita que se antoja más con la cascarita así quemadita asada y pues qué más vamos a darle voltea y voltea antes habíamos hecho una parecida pero nosotros cociamos el chile en la otra salsa cociamos el chile aquí va a ser chile serrano asado y macheteado entonces vamos a hacerla en menor cantidad porque este chile es bravísimo ya le apague y hasta nuestros chiles así así deben de quedar miren entonces vamos a darle una una cortadita con nuestro machete lo tuve que cortar en en dos para que abarcara más lo de adentro porque no lo detenía así redondito se me se me rodaba y quedó nuestro chile y vamos a darle una cortadita con nuestro con nuestra cucha cuchilla ancha y vamos a darle a machetear hasta no lo pelamos aquí es criterio de cada quien el que lo quiera el que le quiera quitar la cascarita vamos a hacer un poquito nada más está muy bravo pero está muy rica esta salsa ahorita le vamos a cortar a nuestro ajo también lo nuestro ajo también lo vamos a poner aquí y entra el machete también así le vamos a dar hasta que quede la consistencia que nosotros necesitamos ahorita solamente le vamos a cortar el el cilantro le agregamos su sal acuérdense que la sal es criterio de cada quien también la sal se puede se puede cambiar por consomé o por sal de ajo ustedes saben que le ponen yo como ya le puse un ajo le voy a poner este solamente sal se me antoja más así con la cascarita así está muy rica el ajo hay que darle bien para que se nos esparce el sabor del ajo que no nos vaya a quedar enterito empezar a agregar los ingredientes de esta salsita es sumamente picosa picosa y más cuando está caliente pues ahorita no quiero ni embarrar medio de salsa vamos a agregarle también aquí mismo su salecita es criterio de cada quien ustedes saben si le quieren poner consomé sal de ajo o salecita solamente esta salsita se nos acomoda en un plato fuerte en un en un pollo asado en un caldo de pollo en un caldo de res en un guiso de papitas en unos huevitos estrellados en las tostadas en todos los gorditas fíjense cómo se acomoda bien esta salsita tan buena que está donde quiera se acopla esta salsa no es como la salsa que nada más para los mariscos que nada más para la comida china esta salsa donde quiera se acopla entonces así nos está quedando miren está riquísima y es poquita son seis muy económica un tomate y seis serranitos y hacemos la manga y nos cambia todo el sabor de nuestro plato bueno aquí ya es todo lo que el procedimiento de nuestra salsita de chile serrano aquí si le queremos agregar poquita agua le podemos agregar igual le podemos agregar también jugo de limón para que no nos llegue tan tan feo lo picoso porque de que está rica está rica vamos a ponerle un poquito de agua bueno pues muchas gracias aquí está nuestra salsa de chile serrano macheteado muchas gracias por habernos por habernos visto y compartan compartan y yo los espero en el siguiente vídeo está picosa para los que les gusta lo fuerte está rico está para yo no me animo está muy picosa ¡Gracias!